Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo por fin el vídeo que os comenté que tenía que haceros de la que es ahora mi rutina facial, ¿vale? Porque os hice no hace mucho un vídeo sobre la que había sido mi rutina facial hasta hace un mes aproximadamente que bueno, si alguien no lo ha visto y le interesa pues dejo el link por aquí, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, como habréis visto en el título de lo que os voy a hablar hoy es de los productos Lulash, ¿vale? Yo os comento primero que nada Fui yo la que me puse en contacto con Lulash porque había oído hablar que sus productos iban muy bien para pieles con problemas acnéicos, digamos con problemas de granitos y grasa y tal como la mía y bueno, había visto algunos reviews pasé por el corte inglés y vi sus productos y bueno, dije, mira, yo les voy a mandar un mail les pregunto que ven bien para mí que como les expliqué cómo era mi piel, que veían bien para mí y les comenté también que yo tenía un canal en YouTube que había visto ciertas colaboraciones y que yo estaría encantada de colaborar y bueno, pues ellas muy amablemente por cierto, un saludo enorme a Marta y a Lara de Lulash, ¿vale? que Marta es la chica que se encarga de todo este tema de marketing y demás y Lara es la dermatóloga, ¿vale? que se encarga de Lulash porque han sido un encanto conmigo desde el minuto cero y bueno, sé que puedo contar con ellas si tengo cualquier duda o cualquier cosa y nada, lo he dicho que son un encanto y bueno, pues yo me puse en contacto con Marta le comenté todo y ella, pues se ofreció yo súper amablemente a mandarme un kit antiacné de Lulash, ¿vale? compuesto por cuatro productos que aquí tengo y a los pocos días de recibirlo me llamó Lara me explicó súper, súper bien cómo utilizarlo todo estuvimos hablando de mi tipo de piel ella me comentó más o menos qué iba a notar, qué tal y bueno, no puedo decir más que gracias, ¿vale? que muchísimas gracias ahora voy a pasar a enseñaros los productos a comentaros cómo se utilizan y a deciros qué tal me han ido a mí y bueno, yo quiero deciros que mi opinión es totalmente sincera, ¿vale? ya sabéis que yo soy muy sincera para todo y que si algo me gusta lo voy a decir si algo no me gusta también la verdad es que estoy bastante contenta con los productos que bueno, milagros alurdes las cosas como son milagrosos tampoco son pero yo sí que noto mi piel mejor y bueno, estoy muy contenta y de momento voy a seguir utilizándolos por lo menos de aquí a unos mesecillos porque me noto mejor la cara y quiero que siga mejorando a ver si lo consigo y nada, os comento, ¿vale? Lulash es una marca dermatológica, ¿vale? para cosas de la piel especializada sobre todo en problemas de acné como os he dicho pero también tienen productos que son para pieles sensibles pieles grasas pieles incluso con... ¿cómo se dice? cuperosis cuperosis, sí y cositas así así que yo os aconsejo que os acerquéis a... si os interesa al corte inglés que ahí hay un stand o alguna farmacia es que no está en todas las farmacias os voy a dejar abajo, ¿vale? el link a la página de Lulash el link a la tienda de Lulash y... allí podréis ver dónde, en qué farmacias metéis vuestro código postal y os sale en qué farmacia de vuestra ciudad o pueblo lo venden, ¿vale? y bueno pues comienzo que si no se hace esto muy largo a mí como os he dicho me enviaron el kit para el acné que de hecho hubo un pequeño error porque me enviaron la loción tónica para pieles sensibles en vez de la de acnéica y yo se lo comenté a Marta y a los dos días ya tenía aquí en casa la de pieles acnéicas o sea genial o sea me regalaron la otra también y bueno pues eso que os voy a ser muy sincera ya ya voy os comento los cuatro productos que me han enviado el primero es esta crema limpiadora que es el número uno ¿vale? es una crema limpiadora sinceramente lo que el poder que tiene esta crema es que limpia muy muy bien sirve incluso para desmaquillar la máscara y todo lo que pasa es que yo me desmaquillo los ojos aparte porque soy así y porque lo prefiero que echarme esto en los ojos y bueno desmaquilla totalmente limpia la cara se utiliza mañana y noche para limpiar ¿vale? vaya desmaquillado o no y bueno ya lo aplicas a toquecitos porque yo eso no lo sabía que las pieles acnéicas es mejor no ¿cómo se dice? pues no restregar no no aplicarla así sino más bien a golpecitos ¿vale? y bueno te la pones por la cara y cuentas entre unos 10 o 15 segundos porque es una crema enciomática y por lo que me explicó Lara pues tenemos que dejarla para que actúe tenemos que dejarla eso unos 10-15 segundos ¿vale? más o menos yo lo cuento uno, dos, tres así para adentro y en esos 10-15 segundos coges un tisum un pañuelito de papel y te lo vas retirando por zonas ¿vale? no utilizar vais doblando el el pañuelito para primero por una zona luego por otra ¿vale? y te lo retiras todo si vas maquillada pues posiblemente necesitarás dos pasadas ¿vale? entonces te lo quitas y una vez que ya está la piel limpia pasamos a ponernos este otro producto que es el loción al extracto de hibisco que es como un tónico digamos pero bueno es una loción que bueno loción tónica así aquí lo pone también que bueno te lo aplicas con un con un algodoncito pues igual a toquecitos por toda la cara media cara por un lado el algodón y la otra media el otro ¿vale? esto está genial y eso mañana y noche después pasaríamos a la hidratación por la mañana yo me aplico este serum equilibrante que ellas me mandaron bueno me lo aplico porque ellas me lo dijeron así que bueno es sin duda el producto favorito mío de lulash es fantástico fantástico te lo pones es súper liquidito no sé si lo podréis ver a ver si se ve es bastante líquido sin ser tampoco agua pero es bastante líquido y cuando te lo aplicas en la piel se queda la cara como mojadita ¿sí? como si tuvieras una capita de agua pero en cuestión de segundos se lo chupa la piel y se te queda la piel mate súper atreciopelada no sé me encanta de verdad este producto es mi favorito sin duda de lulash y es que creo que que bueno que lo usaré aunque no use el resto me encanta de verdad esto totalmente me encanta esto por las mañanas ¿vale? para la hidratación de las mañanas y para la hidratación de la noche tenemos lo que es la crema número 8 la top vital también hay otra que se llama soft vital que creo que es un poquito más suave o flojita y bueno esta crema es bastante especial yo la primera vez que la vi me quedé un poquito porque es como una cera no sé si lo podréis ver es una cera es que ahora con el calor porque aquí ya está haciendo un calor de mil demonios se ha vuelto más blanda pero es cera no se absorbe no se absorbe a la primera me refiero que tiene que estar mucho rato puesto y bueno pues igual te lo aplicas a toques por toda toda la cara y a dormir Lara me comentó la dermatóloga que que ay perdón es que estoy cogiendo el papel que me lo aplicara en cuanto ya llegara a casa y supiera que no me iba a ir para que actuara el máximo tiempo posible yo por suerte o por desgracia no puedo hacerlo siempre porque a veces llego de trabajar súper tarde y me la pongo y me voy a dormir es que no tengo dos horas para sentarme a ver la tele y esperar que esto haga su efecto entonces pues por desgracia no puedo no puedo hacerlo tan 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 como ya me dijo pero bueno ya os digo esta crema te la pones la dejas a dormir y por la mañana pues te la retiras con la leche desmaquillante si es necesario también para quitártela bien pasarte esto dos veces yo ya os digo a mi me está gustando bastante os comento un poquito lo que yo he notado en mi piel he notado una disminución de grasa pero también es cierto no os voy a mentir que durante este invierno ya había notado una disminución de grasa en la piel no sé si por el tiempo que hacía más frío y es menos propensa a salir la grasa o por lo que sea otra cosa que he notado es que me salen menos granitos y los que me salen porque alguno me sigue saliendo me dura menos tiempo es decir yo a lo mejor me sale hoy y en dos días me ha desaparecido completamente cosa que antes había granos que los tenía una semana entera y no desaparecían de ahí los jodidos y la tercera cosa que he notado es como la piel más jugosa más bonita no sé como que el maquillaje me queda mejor que no necesito tapar ya tantas imperfecciones yo mis manchas pues siguen estando ya me comentaron ellas que estos productos no despigmentan un poco sobre todo la top vital esta despigmenta un poco pero que milagrosa lourdes como decía antes y que bueno que poco a poco pues eso luego si quería quitármelo pues tendría que hacerme algún otro tratamiento y bueno pues lo que os digo yo noto que necesito menos correcciones la piel más jugosa el maquillaje me queda más bonito la verdad porque yo ellas me recomendaron intentar maquillarme lo menos posible pero por motivo de trabajo que afortunadamente pues tengo trabajo y eso pues yo me tengo que maquillar prácticamente a diario así que me maquillo lo siento Lara yo me maquillo y me maquillo todo lo mejor posible y lo hago así y la verdad es que estoy muy muy contenta y bueno pues lo que os digo que os dejo todos los links abajo y voy a aprovechar y os voy a dejar un link también de un vídeo que vi a ver si lo encuentro que esa es otra de un centro de estética donde te salía como utilizaban los productos LULAS ¿vale? y que bueno que está muy bien lo único es que la señora del vídeo la señora esteticista imagino que será hecha una cantidad de producto que si yo este lo tengo casi finiquitado en un mes ella se lo bebe en una semana porque he hecho una barbaridad de producto yo no sé si es que es así pero bueno pero una barbaridad o sea yo me quedé pero señora deje de echar please please de este pero bueno pues eso espero que nada que os sirva que os haya gustado el vídeo yo ya os digo que estoy muy contenta que bueno que muchísimas gracias a Marta y a Lara y a LULAS y que nada que muchísimas gracias a todos por verme un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo